Canto de ofertorio, Recibe, oh Señor. Recibe, oh Señor, las ofrendas que hoy ponemos ante Ti. Gran Dios, Recibe, oh Señor, toda nuestra oración. Toma nuestros corazones que ofrecemos a Ti. Transforma nuestra ofrenda en el cuerpo y sangre de Jesús. Dios, Padre Creador, te doy gracias por la vida que nos das. En Cristo Salvador y Rey, toma nuestros corazones que ofrecemos a Ti. Transforma nuestra ofrenda en el cuerpo y sangre de Jesús. Toma nuestros corazones que ofrecemos a Ti. Transforma nuestra ofrenda en el cuerpo y sangre de Jesús. Una disculpa, familia, de todo este trabajo de la Semana Santa. Estoy mal de la verganta. Me está costando mucho trabajo hacer estos videos. Pero no quería dejar de pasarlo y que no tuvieran ustedes una opción más para sus esquemas. Así que espero que les pueda funcionar. Recuerden que en la descripción del video está la letra y los acordes.